Déjame decirte algo para que no pierdas el tiempo. Voy a decirte rápidamente si te interesa estar en este canal o no. Mira, si te interesan los típicos consejos de siempre sobre nutrición, del estilo de come pollo y arroz y proteína de suero, pues entonces mi nuevo canal no te interesa. Si te gustan los consejitos de siempre sobre entrenamiento, del estilo para quemar grasa hay que hacer cardio o este es bueno, hacer abdominales quita la barriga, ¿no? Bueno, pues entonces no te interesa estar aquí. Si esperas esos consejos de motivación tan usados que hasta ya huele el mar, del estilo busca en tu interior o este es bueno, para ser feliz, sé positivo, pues entonces vete corriendo porque me vas a odiar. Pero en cambio, este sí es tu lugar si quieres ser parte de un nuevo canal fresco, dinámico y muy loco y divertido en el que te enseñaré, junto con los expertos más importantes del mundo, todos los secretos que nunca jamás te han contado, todo sobre nutrición, entrenamiento y motivación de alto impacto. Si quieres formar parte de la que va a ser la comunidad hispana más grande y divertida del mundo y poder conocer los secretos y trucos que pueden hacerte llevar tu cuerpo, tu energía y tu salud al más alto nivel y conseguir la transformación que deseas y mereces, solo tienes que hacer dos cosas. Lo primero, suscríbete gratis dándole clic a la bolita que tienes justo ahí. Y lo segundo, mándale este vídeo a alguien a quien intuyas, sospeches ligeramente o creas firmemente que le puede servir para mejorar, aunque sea un poquinho, algún área de su vida. O mándaselo simplemente para sacarle una sonrisa. Te doy la bienvenida a tu transformación.